Una vez más, pero ahora en la colonia Laquín, el presidente municipal Víctor Masta encabezará este martes uno de diciembre, como ya es costumbre, la atención a la ciudadanía denominado caravana de servicios con el objetivo de llevar atenciones como expedición de licencia de conducir, examen gratuito de la vista, caja para pago de predial y más cerca de tu casa, así lo dijo el alcalde. Hacemos este tipo de actividad para acercar a los ciudadanos estos servicios y por supuesto también atenderlos de manera personal, que ellos puedan tener ese tipo de diálogo con un servidor directamente. Los servicios que traemos son los básicos, como trámites del registro civil, actas de nacimiento, y todos los demás cursos, y todo lo que la ciudadanía necesita tramitar. También traemos los módulos de tránsito de licencias, está el distinto. El presidente de Tulum, Víctor Masta, informó que a partir de las diez horas en el Parque de la Croc, los directores de las diferentes oficinas que componen el gobierno municipal, atenderá las necesidades que planteen los ciudadanos en busca de soluciones. Además, detalló que cada martes la caravana lleva a las colonias los servicios de presidencia, tesorería, con el descuento de impuesto predial, Secretaría General, Protección Civil, Registro Civil, Dirección General de Desarrollo y Económico, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Salud, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de Comercio y Ventanilla Única, SARE, para asesoría en apertura de negocios. Con edición de Abimel Monforte para Notivision Francisco Canul.